Bueno, vamos a iniciar con este seminario. Este fue titulado La Red de Innovación en el Hub Pacífico Sur y sus impactos en la producción. Me voy a permitir hablar un poco del trabajo que ha habido en el Hub Pacífico Sur alrededor de cuatro años. Pero antes de poder iniciar con esta información o ver estos resultados que ha habido en el trabajo durante estos cuatro años, me gustaría mucho poder empezar a conceptualizar qué es el Hub para que a partir de ello podamos ir identificando cuáles han sido todos los ajustes que se han tenido que venir desarrollando. El estado de Oaxaca además es un estado complicado, tiene una cosmovisión muy distinta a muchos otros estados, que es el territorio en el cual se enfoca básicamente el Hub Pacífico Sur. Entonces, el Hub es un sistema de innovación. Es un sistema en el cual se permite la integración de diferentes actores, donde generalmente estamos buscando la interacción de actores de la cadena agroalimentaria. Es decir, estamos buscando a productores, estamos buscando a comercializadores, a investigadores y que todos trabajen de manera encadenada, enfocándose entonces en que los esfuerzos tienen que ir dirigidos hacia el desarrollo de los habitantes que están en ese territorio. Entonces, básicamente hemos estado trabajando en esa parte, empleando para ello entonces la exposición de tecnologías que nos permiten entonces ir identificando qué tecnología es la más apta para cierta zona o condición agroecológica. Un poco adelantándome, el estado de Oaxaca tiene siete distritos de desarrollo rural, ocho regiones para el gobierno del estado y eso nos genera una gran condición de diferentes ecosistemas, sistemas, climas. Entonces, la parte de poder generar una expansión de tecnologías a diferentes zonas agroecológicas ha sido todo un reto porque no hemos podido hacer lo mismo en cada región. Y entonces eso es lo que da más todavía, más elementos para poder hacer un trabajo sumamente interesante en esta zona. Además, uno de los puntos muy importantes y que realmente ha sido uno de los puntos que más me ha gustado, es el encuentro que se tiene para el intercambio de conocimientos, de experiencias, de saberes entre los diferentes actores que están en el día de hoy involucrados. Lo cual entonces permite el desarrollo de capacidades y permite entonces ir fomentando y ir armonizando diferentes conceptos que han ido integrándose en los diferentes espacios. Esto entonces, si empezamos a identificar qué es lo que llamamos por innovación, entonces algunos autores han dicho que el principio de la innovación se basa en el aprendizaje interactivo, entre los actores que forman parte del sistema e implican entonces tecnologías, conocimientos y la organización como resultado de la capacidad. Entonces, esta parte ha sido muy interesante porque realmente yo coincido en parte con esos autores y es una de las actividades que hemos estado promoviendo. Además, el objetivo del hub, desde el punto de vista de algunos autores, los cuales podemos estar viendo aquí el día de hoy, dice que es promover el proceso de innovación a nivel regional teniendo en cuenta diferentes contextos y es parte de lo que hemos estado desarrollando. No hemos podido hacer lo mismo en la Sierra Norte que ir a hacerlo a la región del Papaloapan. Los contextos son distintos, los tipos de productores son distintos, entonces eso hace de que en los contextos estén generándote nuevos retos y entonces tengamos que identificar nuevas soluciones para enfrentar cada una de las situaciones que nos encontramos. De manera inicial entonces, si lo viéramos cómo se va armando el hub, podríamos entonces decir que tenemos que tener un espacio de investigación donde podemos estar probando conceptos, estamos probando entonces diferentes alternativas que solucionen los problemas que tenemos en el campo, pero esta plataforma de investigación no puede ser simplemente un espacio de investigación atado a un investigador responsable, tiene que estar vinculado a diferentes actores. ¿Por qué? Porque esta investigación que se está generando aquí, de mediano y largo plazo, tendrá que ser expuesta hacia las actividades del campo, hacia un módulo de innovación, como lo hemos llamado, que finalmente es una parcela que entonces nos permite encontrar las diferentes condiciones entre las prácticas tradicionales y la innovación tecnológica. Esto entonces nos hace ver que la plataforma de investigación tiene que estar muy enfocada o sus líneas de investigación tendrán que ser muy enfocadas a los contextos de cada una de las regiones. No podemos tener entonces una plataforma de investigación que establezca desde una oficina de alguien cinco líneas de investigación y esas tienen que ser porque entonces no podríamos estar dando respuesta a las necesidades de los productores en cada una de las regiones. Entonces, lo que hemos tenido que ir viendo es que cada una de las plataformas de investigación que estamos trabajando en el hub tiene que enfocarse al contexto en el cual se está tratando de generar una solución. Finalmente, si este supuesto se genera, entonces podremos estar viendo que el módulo nos va a permitir entonces desarrollar áreas de extensión. Es decir, productores que están siendo convencidos no por lo que fuimos a platicar o por lo que vimos en un curso sino por lo que están observando en los campos de producción donde vecinos como ellos están teniendo un módulo de innovación. Eso entonces nos permite que los productores empiecen a asimilar como los cambios que están haciendo, esos pequeños cambios permiten entonces tener una realidad diferente y entonces eso nos permite llevar a otro nivel de productividad. En ese sentido entonces, estos productores son personas que empezaron a tener la iniciativa de adoptar una innovación y que nosotros estamos dando un acompañamiento técnico a estos productores y de tal manera sabemos qué es lo que está pasando, sabemos en qué efectos positivos o negativos hemos tenido en esas parcelas. Eso nos va a llevar entonces a que este fenómeno nos va a permitir entonces un proceso de retroalimentación continuo porque todas las actividades que estamos desarrollando en los módulos en las áreas de extensión se van a tener que entonces estar comunicándose con la gente de las plataformas y las plataformas, toda aquel situación nueva que empiece a identificar toda la problemática nueva que se empieza a desarrollar la empieza entonces a colocar con estas personas. Esto nos hace ver entonces que generamos áreas de impacto. Se ve en el diagrama que las áreas de impacto salen exclusivamente de las áreas de extensión. Eso no es así, lo hicimos así porque era muy complicado poder diagramarlo de otra manera y va a ser un diagrama muy complejo. Entonces, lo hicimos desde un punto de vista donde pueda ser entendible, de poder mostrar entonces que la tercera fase del desarrollo del hub, hablando del desarrollo en campo, pueden ser las áreas de impacto. ¿Y qué son estas áreas de impacto? Son estas parcelas donde un productor está asumiendo que lo que él ha visto en los días de campo, de lo que él ha visto en las áreas de extensión, en las plataformas, en los módulos, tienen algo positivo para él. Y entonces él empieza a tomar esa tecnología. No quiere decir que va a tomar el menú completo de tecnologías. Está tomando algo de lo que está viendo que está dando resultado o lo que para él significa que va a ser práctico. Y que entonces él puede implementar en su parcela porque regularmente es gente que está un poco más aislada, que no le gusta que la estés visitando tanto. Entonces, este tipo de personas nos permite entonces ir avanzando en las soluciones tecnológicas que plasmamos para un territorio. Esto entonces nos genera que tenemos una serie de infraestructura colocada en diferentes territorios. ¿A partir de qué? De la investigación que se está generando, de lo que estamos validando en campo y que estamos comprobando que esto realmente está funcionando, de los resultados que está generando esto. ¿A partir de qué? De un menú tecnológico. Esa parte es sumamente importante porque uno de los puntos que ha venido generándose mucho es el hecho de cambiar el paradigma de un paquete tecnológico a un menú tecnológico. Eso entonces ha dificultado la operación inclusive de instituciones financieras porque es muy normal que tú vas y solicitas un crédito de avión o un crédito refraccionario y te van a pedir entonces cuál es tu paquete tecnológico. El hacer entonces identificar o hacer el clic que esto es un menú tecnológico y que de cierta manera vas a tener que escalarlo a cómo lo puedes hacerlo en una zona con ciertos productores ha venido complicándose y algunas instituciones han podido empezar a financiar algunas de las actividades o algunos de los insumos, algunas de las herramientas que se ocupan para generar el menú tecnológico. Finalmente, ¿cómo ha ido avanzando la infraestructura del hub? La infraestructura del hub ha ido avanzando en 2003 teníamos bastantes módulos de innovación. Ahorita les voy a platicar por qué teníamos tantos módulos aquí y cómo ha venido trabajándose. A partir de 2014 se ha venido como estableciendo realmente cuál es la base de trabajo del hub. En 2013 iniciamos las actividades entonces tuvimos la fortuna de tener muchas vinculaciones con algunas políticas públicas y eso permitió entonces que hubo un crecimiento. Desafortunadamente cuando empiezas a hacer ese tipo de vinculaciones no siempre estos módulos se van a mantener. Entonces ha habido un fenómeno en el cual estos módulos se han ido perdiendo de alguna forma. En el tema de plataformas de investigación lo que tenemos es plataformas de investigación a diferentes condiciones, diferentes condiciones agroecológicas y entonces podemos tener una plataforma como la de Santo Domingo y Anguitlán para un sistema de producción sumamente intensivo hasta una plataforma como la de Tamazulapan o como la de Santa María de Teopozco que están enfocadas a sistemas MILPA donde estamos trabajando entonces en unas condiciones de heladera y que la plataforma está ubicada realmente en ese tipo de condiciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el tema de los módulos? Bueno, hemos estado trabajando en las regiones del Estado prácticamente desde 2013 pueden ver en morado cómo hemos tenido en prácticamente todo el Estado actividades lo cual nos ha permitido entonces entender que el reto no ha sido, no es sencillo y cómo podemos entonces ir manteniendo. Las zonas que menos hemos podido tener actividad por diferentes condiciones ha sido en la región de la costa y uno de los puntos por los cuales no hemos podido tener aquí acciones es porque la estrategia está basada en que tenemos que tomar entonces actores locales, agentes de cambio que ellos sean los que estén promoviendo el cambio en sus zonas. Uno de los problemas que ha sido es que en la costa no hemos encontrado a esos agentes de cambio que estén dispuestos a generar un trabajo de mediano plazo para poder entonces promover un cambio significativo. Y lo que nos viene encontrando ha sido personas que nos trabajan un año y después deciden dejar el módulo de innovación. Entonces esto ha dificultado un poco empezamos a encontrar algunas personas esperemos que ya podamos tener actividades un poco más largas en esas regiones. Y bueno eso nos lleva entonces a que podamos empezar a reflexionar sobre lo que es el contexto. Ya hablamos un poco sobre lo que es el hub sobre cómo el hub se va armando se va constituyendo pero tenemos que encontrar que tenemos un contexto que tenemos ciertas condiciones agroecológicas además de las condiciones propias de los productores y eso es un poco el escenario con el cual nos enfrentamos continuamente. Suelos seleccionados pérdida de suelo arrastre de suelo por suelos descubiertos y eso es un poco lo que estábamos viendo. Lo que les comentaba hace unos momentos ecosistemas prácticamente están todos los ecosistemas en el estado lo cual te genera entonces diferentes microclimas te genera entonces que tengas climas de cálidos a fríos a templados y tenemos regiones en las cuales estos mismos climas se mezclan entre sí. No podemos dar por hecho que en la Mixteca tenemos solamente un clima templado a frío tenemos una gran con diferentes condiciones agroecológicas un gran ambiente para trabajar entonces eso te permite estar probando diferentes acciones. Un poco de datos para ir aportando un poco más lo complicado que es el tema y algunos autores por ejemplo han identificado que hay 26 toneladas de suelo que se pierden este suelo superficial o este suelo que es labrable que es con el cual se producen los alimentos cada año y que eso se está perdiendo 2.6 veces más de lo que normalmente se perdería por las malas prácticas de labranza que se generan normalmente en la agricultura. Eso entonces genera una pérdida de una gran cantidad de dinero al año 44 millones de dólares al año pero además esto también está viviendo afectado en la población esto entonces nos va a generar una pérdida de el incremento de la población nos va a generar entonces una pérdida de alimentos acompañados también de un cambio climático el incremento en la temperatura nos está afectando entonces cada vez la producción de alimentos y eso entonces es un tema que nos debía de estar preocupando se estima entonces que habrá una reducción para el 2055 por este autor Ortiz del 10% para el 2055 algunos otros otros modelos nos dan un panorama muy similar a este donde no hay una gran cantidad de suelo que sea viable de producir en este panorama haciendo un pequeño análisis y gracias por las aportaciones de CAI para poder tener este tipo de información hemos podido entonces encontrar que en el Estado de Oaxaca va a tener una reducción de alrededor del 25% de su producción en promedio entonces esto va a ser un efecto muy negativo cuando empezamos entonces a ver cómo se encuentra el Estado podemos entonces encontrar que prácticamente el Estado no tendrá zonas liables para la producción en el 2050 y que va a haber un incremento en la temperatura tan grande que no va a ser posible producir alimentos una vez que analizamos eso por distritos de desarrollo rural entonces lo que encontramos son pérdidas gigantescas el Istmo por ejemplo se estima un 49.33% que va a tener que perder su productividad y si eso lo relacionamos con los eventos que hemos tenido durante este año la presa que alimenta la producción de riego del Istmo fue muy amenazada este año y durante todo el ciclo se prohibieron los riegos eso nos habla entonces que estamos en camino a este desastre ecológico y que entonces tenemos que encontrar alguna forma ya no de remediar sino al menos de poder ir frenando un poco este efecto porque estamos en un momento en el cual difícilmente vamos a poder revertir las cosas si se dan cuenta solamente la Mixteca y parte de la Sierra Norte porque estamos arriba de los 2.200 metros sobre el nivel del mar van a poder tener un panorama un poco favorable para la producción de alimentos entonces es por ello que necesitamos entonces empezar a generar diferentes alternativas y es por eso que en zonas como esta en la Mixteca hemos estado entonces trabajando con diferentes actividades para poder entonces promover un desarrollo de capacidades adecuadas un poco más si nos encontramos entonces como está hoy la situación del estado pues encontramos que el estado de Oaxaca tiene una superficie sembrada de 47.000 de 472.000 hectáreas sembradas en el PB 2016 pero solamente cosecha 404.000 si nos vamos entonces a sus rendimientos podríamos entonces encontrar que tenemos un gran potencial pero el rendimiento estatal está sobre 1.14 toneladas lo cual entonces nos hace ver que estamos muy por debajo de lo que hoy podremos estar trabajando si nos enfocamos un poco más hacia cómo se comporta dentro del estado entonces encontramos que hay diferentes zonas donde hay un gran potencial para poder generar alternativas para la producción la parte de los valles centrales considera una gran cantidad de hectáreas sembradas pero el rendimiento es sumamente bajo una tonelada por hectárea mientras que la zona de Tustepec es una de las zonas más productivas del estado pero es la zona que menos hectáreas dedica a la producción del maíz y eso es porque la gran diversidad que tiene el clima que tiene le permite entonces poder diversificar su producción pero entonces tenemos la mixteca que también nos permite tener un buen potencial de producción de maíz entonces el Istmo que tampoco está tan mal entonces tenemos que encontrar la forma de cómo poder impactar más en esas zonas entonces esto es un poco lo que se está trabajando empezamos a trabajar entonces en valles centrales tratando de encontrar alternativas para la producción un poco mostrando cómo se encuentra entonces parte de la infraestructura del hub ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? encontramos entonces que tenemos una gran pendiente es decir estamos sembrando sobre laderas sobre lomerillos y básicamente no hay planicies en el estado donde se puedan sembrar y esto nos refleja porque si podemos encontrar la línea en oscuro o en color negro podemos ver que tenemos una gran variabilidad de puntos a la vez entonces tenemos una pendiente que es bastante alta estamos hablando que tenemos pendientes entre el 30% entonces si no tenemos trabajando sobre alternativas que nos permitan mantener ese suelo en esos sitios estamos perdiendo entonces cada vez más suelo entonces es ahí que tenemos que encontrar entonces cómo podemos ir trabajando este tipo de condiciones si nos enfocamos un poco más hacia los tipos de suelo y lo que eso implica entonces podemos encontrar por ejemplo que tenemos suelos sumamente delgados de 10 a 30 centímetros y que si lo sumamos a eso la gran cantidad de lluvia que puede caer en ciertas zonas más las pendientes que tenemos prolongadas eso está destinado completamente a tener un panorama muy negativo y que lo podemos ver en las proyecciones que se han presentado para el cambio climático al 2050 entonces de ahí que tenemos que empezar a iniciar con algunas acciones y hemos tratado de generar entonces lo que hemos llamado nuestro menú tecnológico y este menú tecnológico ha considerado diferentes alternativas como variedades adecuadas herramientas diagnósticas fertilización integral agricultura de conservación diversificación de cultivos y acceso a nuevos mercados y tenemos tecnologías post cosecha además de otras tecnologías como arreglos topológicos densidades manejo agroecológico que han venido a ayudar y a promover estos cambios tecnológicos en las regiones entonces si empezamos a ver entonces cómo ha sido la intervención del hub primero hemos encontrado que este es el reto como ya lo hemos podido ver tenemos entonces que tener plataformas a diferentes condiciones agroecológicas que nos permite entonces poder empezar a generar estas alternativas y entonces lo que hemos encontrado es que estas plataformas de investigación tienen que contribuir al desarrollo de procesos de adopción para las diferentes innovaciones y entonces de esa manera poder ir avanzando en el proceso de adopción para los módulos de innovación entonces plataformas por ejemplo como Tamazulapan del Espíritu Santo nos estamos identificando entonces que tenemos agricultura de conservación donde hemos estado probando ya por varios años y donde además de la agricultura de conservación se ha estado revisando el tema de la nutrición con diferentes dosis de fertilización para poder entonces encontrar cuál sería el equilibrio más adecuado además de los arreglos con las semillas arreglos topológicos y densidades temas que entonces hemos venido identificando que si son muy importantes para poder entonces ir generando los cambios que se necesitan en el estado la plataforma de San Juan Coxocon otra plataforma de investigación que corresponde a otro tipo de condiciones agroecológicas donde tenemos la zona de mayor planicie donde tenemos otro tipo de bondades entonces lo que hemos estado viendo es cómo adaptamos el tema de conservación porque aquí tenemos precipitaciones arriba de los 1500 milímetros anuales lo cual entonces nos induce una erosión y decatamiento bastante fuerte entonces el tema de conservación nos permite poder mantener cómo podemos tener sus suelos cubiertos y entonces evitar la pérdida de ese suelo además de otros efectos pero eso también nos hace entonces identificar que no podríamos estar trabajando en esa plataforma si no vemos el tema de nutrición y si no vemos cómo podemos entonces modificar los pH y para eso entonces en esta plataforma se ha estado trabajando con enmiendas para poder entonces dar un equilibrio y dar un efecto positivo al uso de fertilizantes aquí se ha trabajado también el tema de camas permanentes para el tráfico controlado lo cual entonces haría que tuviéramos un mejor manejo del agua y entonces con lo tanto podemos evitar también ese tipo de efectos de erosión lo cual nos ha permitido entonces llegar a 5.2 toneladas en los tratamientos más exitosos donde una zona donde estábamos trabajando sobre 2 toneladas y recuerdan las gráficas que les presenté hace poco si nos vemos entonces por ejemplo allá en Huitlán Santo Domingo en Huitlán podemos entonces encontrar que aquí hemos estado revisando el tema de conservación el tema de nutrición pero además semillas uno de los temas muy importantes para esta zona es el cambio de semillas híbridas a nativas y entonces es un tema que no hemos podido dejar de ver y es un tema que es muy importante porque hemos entonces encontrado que bajo un buen manejo de las semillas nativas podemos incrementar hasta un 30% la producción lo cual entonces en temporal es prácticamente producir 5 toneladas con híbrido con 6 toneladas con híbrido a 5 toneladas con maíces criollos entonces hemos encontrado alternativas muy viables para los productores con lo cual la plataforma ha venido ganando todavía más prestigio en la región entonces un poco recordando si hemos estado haciendo estas investigaciones bajo efectos controlados con investigadores entonces es importante empezar a identificar cómo lo podríamos hacer con productores porque su toma de decisiones es muy diferente a la toma de decisiones de un científico y es ahí entonces donde los técnicos que han estado trabajando con nosotros los extensionistas que han estado haciendo este trabajo han tenido que identificar entonces las prácticas tradicionales de los productores contra lo que se tiene que ir generando en las innovaciones considerando entonces sus conocimientos sus creencias y sus habilidades y eso nos permite entonces enfocar cómo puede ir el menú tecnológico adecuándose a cada una de las zonas de esa manera entonces hemos podido tener módulos en zonas como San Antonio de Monteverde una zona mixteca netamente indígena donde entonces hemos podido encontrar algunas funciones o algunas formas de cómo poder generar una solución para esta zona y entonces cuando estamos generando este tipo de actividades no tenemos que pasar por alto el preguntarnos el por qué hace el productor una actividad por qué hace esta acción cómo realiza esta práctica y qué implica esto en su proceso de producción lo que hemos estado trabajando mucho en el hub es esta parte porque para mí es muy importante que la gente que está en campo pueda identificar que hay un por qué del por qué el productor está haciendo las actividades el día de hoy y que si no lo consideramos entonces la opción del menú tecnológico que vamos a incorporar seguramente podría estar fallando si estamos en una zona indígena y queremos cambiar a semillas híbridas sería la primer forma para cerrarnos las puertas entonces es algo que tenemos que empezar a ver qué es lo que tenemos que hacer y qué alternativas podemos dar al uso de semillas nativas y entonces tenemos que encontrar cuáles de todas las opciones que tenemos en el menú tecnológico pueden encontrarse para poder actuar entonces ahí eso entonces nos ha permitido encontrar diferentes opciones para poder trabajar con esos productores en estas zonas y enfrentar este tipo de condiciones agroecológicas y finalmente este tipo de funciones este tipo de enfoques nos ha permitido entonces identificar las brechas que tenemos para poder llegar de lo que tenemos en las plataformas a lo que podemos colocar en los módulos y cómo estas se pueden empezar a interrelacionar y deben empezarse a comunicar entonces hemos logrado de esa manera encontrar diferentes soluciones con diferentes acciones en los módulos finalmente lo que nos está diciendo entonces es que tenemos que tener un diagnóstico integral que nos permite entonces considerar no tan solo la parcela sino también las condiciones de conocimientos y creencias que tienen los productores para poder entonces identificar en qué momento estamos para poder generar o proponer una solución tecnológica entonces de esta manera el menú tecnológico tiene que estar considerando todas estas fases para poder entonces adaptarlo a las diferentes condiciones que tenemos en el estado finalmente qué es lo que hemos estado haciendo o cuáles han sido los resultados de esta intervención hemos estado trabajando con variedades adecuadas desde el 2013 en las zonas donde esto se puede hacer hemos trabajado con herramientas diagnósticas con fertilización integral y conectividad de conservación así como tecnologías de poscosecha y diversificación si se dan cuenta uno de los enfoques muy importantes que ha venido haciendo el equipo técnico del hub ha sido trabajar su agricultura de conservación ¿por qué? porque este nos ayuda a minimizar los efectos del cambio climático como lo hemos venido revisando durante la ponencia entonces hemos estado trabajando en ese sentido porque podemos recordar que la agricultura de conservación maneja tres principios la retención del residuo en el cultivo anterior es decir no quemar el mínimo movimiento de suelo la rotación de cultivos y tiene ciertas ventajas la C es una alternativa que reduce costos se adapta bien a diferentes ecosistemas diversifica de manera sustentable el proceso de producción minimiza los impactos en el ambiente y se adapta a pequeños y medianos productores pero tiene grandes desventajas es necesario conocer el sistema de producción no puedes llegar y intervenir en una parcela sin conocer el sistema de producción porque entonces lo más seguro es que la intervención va a ser fallida y entonces vas a encontrar malos resultados tenemos una competencia severa sobre los residuos y finalmente se requiere romper paradigmas que es más importante tener el forraje que genera un cultivo para la producción animal o tener el residuo para generar coberturas y entonces poder modificar la estructura del suelo y eso ¿por qué lo podemos decir? porque existen diferentes investigaciones que han estado haciendo enfoque en que el sector de conservación genera cambios físicos químicos y biológicos y que estas prácticas entonces incrementan la materia orgánica en el suelo lo cual estabiliza entonces el pH y eso permite entonces una mejor movilidad de nutrientes y entonces por lo tanto esperaríamos una mayor cantidad de un incremento en la productividad además de la estabilización de carbono que se captura a través de la cobertura vegetal entonces hemos tenido que encontrar las soluciones para poder hacer entonces en zonas no mecanizadas diferentes acciones que nos permitan entonces ir trabajando las soluciones tecnológicas entonces esta es un poco la gráfica que nos nos está indicando que es lo que hemos hecho y como hemos por ejemplo identificado que elementos pueden ayudar en la actitud de conservación entonces la cobertura con residuos del cultivo anterior las curvas a nivel el MIAF y algunos de los principios de conservación que se están tratando de incorporar además de eso las variedades mejoradas se han estado viendo sobre el manejo de híbridos la interpretación de análisis de suelo y el uso de biofertilizantes y mejoradores de suelo ustedes recuerdan que tenemos una clasificación de otras prácticas lo que hemos encontrado entonces en esa categoría es que la mayoría de ellas han estado trabajando sobre el manejo agroecológico de plagas esta es una de las soluciones que mejor adopción ha tenido en el estado por los productores por su bajo costo y por lo fácil que es generarla pero además el efecto que tiene al ambiente realmente ha sido muy importante hemos encontrado por ejemplo en zonas de producción intensiva como Yosintepec donde regularmente hacían 9 aplicaciones de cualquier insecticida para eliminar el gusano en cogollero han podido reducir a 3 aplicaciones por el uso de este tipo de actividades ¿qué es lo que hemos encontrado entonces en temas de ya hablando de rendimientos bueno lo que hemos encontrado entonces es que tanto en frijol en trigo y en maíz hemos podido encontrar entonces en la parcela de innovación un incremento de la productividad y por lo tanto entonces hemos podido tener mejores resultados que la parcela testigo y si hablamos entonces de cómo están o cuál es el destino de la producción y esto lo llevamos a una a una rentabilidad entonces hemos encontrado que hay algunos productores que tienen un destino de autoconsumo y de venta y que ellos han tenido una rentabilidad de 1.40 en la relación beneficio-costo que el autoconsumo ha tenido una relación del 2.3 aquí es algo bien importante que hay que destacar el autoconsumo tiene una relación beneficio-costo tan alta porque el valor del grano que se tiene para los granos nativos en Oaxaca es sumamente importante los precios de maíz se cotizan entre los 6 y los 15 pesos según el tipo de maíz que se siembre entonces la operación que se hizo aquí está basada sobre 6 pesos y entonces es por eso que nos genera ese tipo de indicadores pero si hablamos por ejemplo de una producción comercial donde estamos veniendo a 3.5 pesos estamos teniendo entonces una rentabilidad de 1.73 en la relación beneficio-costo si se dan cuenta entonces hemos podido estar prácticamente arriba de las parcelas testigo hablando un poco más sobre esto entonces cómo se ha venido viendo cómo se extiende en el modelo del hub algunos investigadores como el doctor Roberto Rendón ha estado trabajando sobre este fenómeno y ha encontrado que en el estado de Oaxaca se tiene entonces un impacto del extensionismo en 1.3 unidades de producción rural del estado mientras que con las actividades que estamos haciendo estamos llegando al 11.3% y esto ¿por qué es? porque un productor un técnico normal estaría trabajando con un productor que tiene un buen nivel de innovación pero que no comparte conocimiento los técnicos con los que estamos trabajando y estamos interviniendo están trabajando entonces con productores de un nivel medio de innovación 3 toneladas por hectárea pero esto nos permite entonces llegar a alcanzar 9 productores y estos 9 productores nos permitieron alcanzar 2 productores esto entonces nos permite que hemos tenido entonces un alcance sobre 11 productores y ya no son 3 toneladas son 70 toneladas con las que se están impactando en la región además de eso entonces hemos tenido que estar trabajando mucho sobre cómo podemos socializar esta información cómo podemos divulgar y hemos estado haciendo diferentes ejercicios para poder revisar este tipo de actividades entonces uno de los elementos que hemos tenido que ir a hacer es empezar a encontrar entonces cuál es la política pública desde que llegamos al estado y entonces encontramos maíz mágico en el 2013 maíz de heladera y autoconsumo que se promovieron en el 2013 además de pesa en 2014 teníamos extensionismo teníamos el PIEX teníamos PIMAF teníamos PESA en 2015 extensionismo PIAF PIMAF y PESA en 2016 prácticamente lo mismo entonces lo que hemos estado viendo es qué es lo que han estado aportando este tipo de iniciativas maíz mágico promovía el incremento de la productividad el alto rendimiento a base de qué no importa qué hay que producir el chiste es conseguir la cantidad de insumos que permitan el incremento de la productividad eso entonces generó diferentes problemáticas porque hubo mucha gente que tuvo que conseguir diferentes créditos de avión hubo mucho crédito de avión promovido por el gobierno del estado pero finalmente no todo fue pagado en 2014 se incrementó la producción y se trató de dar un enfoque por tipología de productor pero también hubo una compra masiva de herramientas y de equipo por diferentes actividades entre ellos el PESA que ha hecho una compra masiva de este tipo de reacciones en 2016 entonces hemos podido ver que está el incremento de la producción la tipología de producción la agenda tecnológica de innovación que era un poco lo que querían hacer en extensionismo en 2016 se empezó a hablar un poco del menú tecnológico en PIMAF y empezamos entonces a ver también que hubo una compra masiva de herramientas esto entonces nos ha permitido generar ciertas alianzas y hemos podido por lo menos estar capacitando a técnicos de estas diferentes iniciativas lo cual los módulos que tuvimos en 2013 de maíz mágico y de heladera si fueron perdidos pero lo que pudimos y de ganar fue que toda la base técnica todos esos técnicos nos han mantenido en un seguimiento a nosotros de tal manera que se han venido incorporando año tras año diferentes técnicos a las actividades del hub a partir de lo que pudimos hacer en 2013 entonces este es un poco el panorama de cuantos colaboradores tenemos en el estado y como por ejemplo el CEX en el 2013 nos generó una gran cantidad de bitácoras esta simplemente para quien no conozca el sistema de bitácora electrónico tiene diferentes características te permite encontrar diferentes tipos de bitácoras ya sean cerradas porque terminaron de registrar todos los datos o en proceso las bitácoras que tenemos aquí son todas las bitácoras que se cerraron año tras año y que tuvieron configurabilidad media a buena entonces esta es la gama de información que se ha venido generando y finalmente hemos tenido que entender que si queremos tejer entonces una red de innovación tenemos que encontrar que el hub o que las actividades de la infraestructura del hub no tienen que estar aisladas de todas las actividades que tenemos como coordinación de soporte pero además también tenemos que estar generando esta vinculación con los diferentes actores es decir con los tomadores de decisión lo cual entonces nos ha permitido generar una serie de colaboradores que tenemos el día de hoy tenemos algunas ONG internacionales como Heifer que ha estado trabajando con nosotros en los últimos años institutos de educación y como ha sido entonces la continuidad de estos módulos hemos podido entonces encontrar dos escenarios uno donde consideramos a todas las bitácoras incluyendo al sex que aportó muchísimo en 2013 y entonces vemos como una gran cantidad de estas bitácoras solamente se registraron en este año y como de este universo si consideramos los productores que tienen dos años tres años y cuatro años tenemos entonces un número muy pequeño de productores que se mantienen en módulos si sacamos estas bitácoras del sex entonces lo que podemos encontrar es que el comportamiento cambia un poco y entonces encontramos que el 17% de las bitácoras que tenemos y que hemos dado seguimiento puntual tenemos entonces que se ha mantenido por cuatro años lo cual entonces se empieza a notar cuando nosotros vamos a campo además de esto lo que hemos entonces estado trabajando con esos actores y esos tomadores de decisión en base a lo que se ha trabajado en la infraestructura del hub nos permite entonces identificar diferentes temas entonces hemos podido definir que hay objetivos en común y que la organización civil las instituciones académicas los representantes de productores las instituciones de investigación y gubernamentales persiguen entonces esos objetivos y que entonces por lo tanto tenemos una forma de cómo mantenernos en una vinculación en una conversación permanente porque tenemos temas en común que podemos seguir trabajando y eso nos da entonces una agenda que nos permite entonces ir trabajando en el crecimiento del hub para integrar mayores actores de esta manera entonces cuando nosotros empezamos a identificar cómo se encuentra la base de actores en el hub podemos encontrar entonces que este es el porcentaje del cual se sostiene la red entonces podemos encontrar que de los técnicos tenemos un 33% de los cuales ellos nos ayudan a mantener la red pero tenemos un 28% en agricultores hay 28% de los agricultores que han tenido ya un papel muy importante para poder mantener la red y prácticamente de mi persona o del equipo que está como tal solamente depende el 5% de la red de tal manera que la red está sostenida por diferentes actores aún creo que necesitamos incorporar más actores no está todo y creo que esto si nos habla de que podemos tener ya un buen panorama para las actividades entonces en consideraciones finales lo que podemos estar hablando entonces es que Más Agro es una iniciativa que nos ha permitido entonces trabajar en Oaxaca a través de las actividades del hub y que esta iniciativa o esta política pública nos ha permitido entonces mantener colaboradores nacionales e internacionales nos ha permitido entonces identificar alianzas y oportunidades que hemos venido tomando de diferentes acciones y nos ha permitido entonces integrar pequeños productores a la red de innovación ha integrado a diferentes despachos que según estos autores realmente si es como ha sucedido ha estado viéndose entonces que tenemos como una una tipología de actores que pueden estar entonces interviniendo los despachos trabajan regularmente con productores de potencial productivo mientras que las organizaciones de la sociedad civil trabajan más con productores de autoconsumo entonces es un poco la tendencia que se observa de los colaboradores y lo que hemos entonces identificado es que el productor es el eje central de las actividades porque él es el implementador es el difusor y es el que tiene una participación activa si a esto le sumamos un asesor técnico que tiene una capacidad que es profesional y que tiene conocimientos para instalar o para poder adaptar unas tecnologías al momento de realizar su labor entonces hemos podido tener entonces un proceso de formación que nos permite tener una buena asertibilidad porque estamos trabajando con condiciones de trabajo no son ni los técnicos ni los productores se capacitan en aulas solamente se capacitan entonces en condiciones de trabajo entonces encontramos que el mejor espacio para el aprendizaje es la parcela donde se pueden estar trabajando y se pueden ir modificando las diferentes actividades además las organizaciones que están trabajando con nosotros nos permiten entonces identificar que podemos tener dos acciones o dos formas de poder ver las actividades por un lado tenemos un equipo multidisciplinario en el hub contamos con diferentes tipos de profesionistas que nos permiten entonces tener un enfoque multidisciplinario y además tenemos entonces que tener actividades de cabildeo y de gestión como podrían darse cuenta hemos tenido que estar platicando con muchas personas para poder entonces encontrar este tipo de acciones y podemos entonces terminar diciendo que los trabajos que se están haciendo en el hub permiten entonces la formación de agentes de transformación la conformación de núcleos productivos innovadores la cooperación multilateral para la producción de maíz y productos asociados y la investigación local y participativa bien sería todo muchas gracias 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 Gracias. Las variedades que hemos estado probando han sido más sobre efectos de productividad, más que sobre sequías. Hemos encontrado en el camino que algunos materiales de los que se han ocupado sí tienen resistencia a la sequía, pero no ha sido como el objetivo de la intervención. Realmente lo que hemos visto más es que los materiales más resistentes a la sequía en el estado de Oaxaca son los nativos y entonces cuando estamos trabajando en temas de mejoramiento participativo, es ahí donde estamos como identificando esas características, pero en el tema de semillas mejoradas, híbridos o variedades de polinización libre o estas que existen, el enfoque no ha sido hacia eso, no ha sido más hacia cómo incrementamos la productividad. Sí, estamos, como terrazas como tal, no, estamos trabajando sobre curvas a nivel que finalmente te van a dar origen a una terraza, pero estamos trabajando sobre eso, además del sistema MIAF, que sí te permite entonces tener una terraza como tal, tener un área de cultivo, pero sí son actividades que se están desarrollando, porque en el tema de heladeras es algo de lo que hemos estado mostrando. Sí, mencionabas que en el consumo tienen una gran relación beneficio-costo. Así es. Ahí consideraste el uso de, más bien el costo de la mano de producción que el mismo productor no se lo considera. Sí, 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 sí. Ah, bueno, una más. Perdón, una desventaja, no sé si sea posible. El uso de la agricultura de conservación en los inicios, en los primeros años se requiere de uso de herbicidas, para mantener el control de las malezas y no poder mover el suelo, entonces no sé si sería una desventaja en los primeros años. Puede ser, pero dependerá, porque lo que hemos encontrado es que en Oaxaca, hablar de la agricultura de conservación siempre va a depender de donde estés parado. Nosotros hemos tenido que implementar la agricultura de conservación en zonas indígenas donde el uso de herbicidas no es permitido. Entonces hemos tenido que encontrar soluciones. ¿Cuáles han sido las primeras soluciones que hemos encontrado? Mayor densidad de siembra. ¿Por qué? Porque eso te permite entonces sombrear. Entonces son de las cosas que hemos podido estar viendo. Hemos estado incorporando algunas otras actividades, aún no lo podemos dar porque no tenemos resultados, pero sí hemos estado trabajando, por ejemplo, con el tema de plantas de cobertera. El recultivo es en rotación y es una de las cosas que estamos ahorita calibrando. Hemos estado encontrando, algunas nos han ido bien, otras nos han ido muy mal, no hemos podido encontrar el punto en el cual tenemos que sembrar, porque las mismas condiciones agroecológicas no te permiten. La variedad de las lluvias cada año ha sido terrible, entonces eso no te da para poder decir esto es lo que se tiene que hacer. Como lo podemos ver, en realidad lo que estamos diciendo es que no hay una receta. Entonces es difícil decir qué es lo que sí tienes que hacer. Te puedo dar ejemplos muy positivos en el Papaloapan, donde hemos podido controlar muchas malezas como cuna, por ejemplo, además de los beneficios de una leguminosa que es la fijación de nitrógeno y la reducción de nitrógeno después de manera química. Pero no es algo que… o sea, no podemos decir que puede ser como tal una desventaja porque va a depender mucho del sistema. Jaime, gracias por tu presentación, fue muy completa, pareció que cubrió muchos aspectos. Yo te tengo una pregunta porque viendo los datos que presentas sobre cambio climático son muy contundentes y yo podría decir que dramáticos. Bastante. ¿Cuál es la reacción de los actores locales acerca de… es decir, ha sido posible presentar esos datos y qué reacción tienen acerca de esas reacciones? Ya lo pudimos presentar y la reacción es como de sorpresa, jamás esperaban que estuviéramos en ese momento, ¿no? O sea, es como… es muy cotidiano que tú sales de tu casa y ves, en Oaxaca ves cerros regularmente cuando sales y los ves verdes. Entonces no te llega como esa sensación de, ah, el efecto del cambio climático. Cuando lo hemos presentado, sí ves una cara de sorpresa, sí de, ¿de verdad estamos así? ¿De verdad esto es lo que va a pasar? Lo acabamos de presentar ya unas dos veces en este año, en lo que van de hace un par de… tres semanas hemos hecho dos presentaciones con esos datos y la cara de la gente es así de, tenemos que hacer algo, no podemos seguir trabajando como lo hemos hecho, ¿no? Yo espero que empiecen a reflejarse. Realmente son datos muy nuevos que hemos tenido. La verdad es que agradezco mucho a Kai que me ayudó mucho en estos datos. pero sí ha sido, o sea, ha sido muy valioso porque sí ha permitido ver que sí estamos en problemas serios. Bueno, muchas gracias también por la presentación, me ha parecido muy completa. Mi pregunta va enfocada un poquito hasta la visión del futuro. ¿Cuál es tu perspectiva de esta red de innovación para el 2020? Mi perspectiva es que podamos finalmente tener una vinculación muy cercana hacia las dos cabezas del sector en el estado de Oaxaca, que podamos trabajar de manera armoniosa con la Secretaría de Agricultura y con el gobierno del estado a través de la CEDARPA. Estamos viendo en las últimas semanas que esto se está generando y creo que eso va a permitir entonces, y está permeando hacia esas zonas, pero creo que tuvimos que trabajar un buen tiempo para poder demostrar que sí teníamos algo que aportar para el campo en Oaxaca, ¿no? Entonces sí, creo que la perspectiva tiene que ser que tenemos que seguir sumando a más actores, hemos encontrado a más ONGs que están trabajando y que les interesa de alguna manera involucrarse más, saber un poco más de qué estamos haciendo, pero de primera instancia podemos ver que les gusta y les agrada lo que ven y lo que escuchan de los productores. Y la pregunta es la siguiente, en cuanto a los datos de rendimiento, con esta red de innovación que se ha generado, que ha generado más allá en los últimos cuatro o cinco años, ¿tenemos un dato de impacto sobre los rendimientos en el estado? Si hay algunos datos, de hecho sí se han presentado, si hablamos sobre los, o la pregunta va sobre los datos del SEAP contra lo que tenemos, sí, sí hemos superado los datos del SEAP. O sea, estamos en prácticamente, en cinco de los siete DRs estamos arriba del 100% de productividad, la zona más complicada sigue siendo las sierras, la Sierra Norte y la Sierra Sur, sí hemos incrementado, pero aún estamos sobre el 30% de lo que reporta el SEAP. El SEAP reporta ahí 900 kilogramos en Sierra Sur y reporta una tonelada para Sierra Norte. Nuestros resultados están en promedio sobre 1.3 y 1.5 toneladas. Aún no es lo que queremos en el promedio. Tenemos espacios donde hemos tenido 3.5 toneladas ahí, pero no es la mayoría. Entonces, cuando tú bajas el promedio, la realidad es otra. ¿Alguna pregunta más? Tampoco tenemos preguntas por parte de los… tenemos personas conectadas, pero no tenemos preguntas por el momento. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos